Ya veis que andamos con flaneras, que Carlos, que me estás haciendo estupendamente, con mantequilla. Estoy en mantequilla fundida, estoy enharinando, para que luego los bizcochos se suelten más fácil. Sí, así es una gozada. Te fundo la mantequilla en un momento. Muy bien. Mezclamos la harina y la levadura. Y luego... Tamizar. Siempre es interesante tamizar, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, para tamizar, ¿para qué lo hacemos? Para añadir más aire. Mirad. Primero, cojo un huevo, lo vato, y vamos a añadirle la leche condensada. Esa es la mitad, ¿eh, Carlos? Necesitamos unos 350 gramos. Ahí. Le vamos dando... Por favor, me gusta este olor. Vale. Otro huevo. Venga. Y volvemos a bater. La barba, se te ha manchado un poquito la barba, sí. Y venga. La mantequilla la tenemos fundida. Sí. Ya veis, o sea, son postres... Muy caseros, hermanos. Sí, caseros, fáciles. ¡Echa! ¡Echa! Ya voy, ya voy. Menos mal que no estoy casado contigo también. Bueno, ya tenemos, mirad cómo se nos tiene que quedar, ¿eh? Suave, suave, la leche condensada bien mezclada con los huevos, no hemos usado la máquina, ha sido con la varilla a mano, y ahora vamos a añadir... La harina tamizada. La harina tamizada con la levadura. A poquitos. Hecha, hecha con alegría. E iremos mezclando, ahí. Eso es, a poquitos. Vale. Ahora los moldes, tengo ahí una fuente preparada, que es donde vamos a meter los moldes al horno. Mientras yo voy llenando, Carlos, tú reparte esas avellanas... Y las pasas. Primero las pasas y las avellanas encima, ¿verdad? Eso es. Vale. Ahí. Unas se quedarán arriba, otras caerán para abajo, y así vamos repartiendo todo el mejunje. Y ahora las avellanas. Eso es. Repartimos. Echame unas poquitas, sí, aquí, así. Y entre los dos lo hacemos mucho más rápido. Venga, a este le falta, y a este aquí. Ahí. Ahí, aprovechamos todas, aquí, y la última aquí. Venga, abuelito, que vas lento. Vamos al horno. El horno, 180 grados, vamos a esperar unos 15-20 minutos. Pincharemos para ver si sale seco el palillo. Sí, tú lo dices. Siempre dejar que templen un poco, ¿eh? Siempre es interesante. Ponemos a la hora de servir a la mesa un poquito de menta, en medio. Porque el olor también a la mentita, que rico. Sí, sí, y ya está. Y nos vamos. 21. 22. 22. 22. 23. 24. 22. 23. 23.